Ah, pues ya estamos aquí, salud, 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 la primera, salud, por esto que es, la taberna del gamer jóvenes, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿a qué no digo esa mamada? No sé por qué la digo, no güey, para qué, me, 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 me queda todo pendejo, la pera de todo este, entonces sigues con el Guadalupe Reyes, güey, gacho, güey, gacho, pero gacho, gacho, no, ya estoy, este, más bien como que pagando todo, todo lo malo que hice, ya lo estoy pagando, entonces, ya, ya, ya me está pegando la cruda realidad, entonces, ya, tengo que portar bien, ¿no? Este año nuevo, actitud nueva, actitud nueva, así es, y pues bueno, vamos a recordar cosas, en este año nuevo, ¿qué te parece de los juegos que, eh, que probamos el año pasado? Vale, 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 los que no nos hayan listado, ¿qué esperamos a lo mejor para juegos de este año? Que anunciaron muchos en este mes de enero, ¿no? De hecho, este, y, como de hecho, ya hemos, creo que hablado también en un rincón, ajá, y los juegos que esperábamos para 2018, pero, pues, como los mullos no te abren los videos, ¿no te abren los videos? Madre, madre, ya, para qué. Podemos repetir temas, güey, el del video pasa lo podemos hacer igualito y ni cuenta se da. Y además, siempre que ven, siempre he leído comentarios en lo de esto de la torrena del gamer, de que, según, este, ya hablamos cosas a lo pendejo porque estamos erros, pues, es el chiste, güey. No crean que gastamos en alcohol a la idiota, güey, pues, nos tiene que pegar, güey. Pagar gasolina, pagar valet parking, pagar la, ¿cómo llaman? El cover. Cover, las nenas, güey. Las menorrias, porque no creen que nomás venimos grabamos y grabamos, no, ¿qué pasó? Sería desperdiciar los recursos, güey. Exactamente, luego, este, la propina del mesero. Los privados, güey. Este, güey, no sé, se puede decir simplemente los privados con los, con los, con el cadenero. ¿Qué pasó? Ni que fue el changuito, güey. Bueno, presenta un saludo al changuito, güey, es puto, güey. Sí, gacho, es putísimo, gacho, gacho, ya lo sé, volteó bandera gacho, eh. Saludo porque es putísimo, güey. Saludo por las juterías del changuito. Y bueno, pues, va, estamos aquí en una sección más y creo que hemos hecho en el intro, Daya, o sea, vamos a empezar y... Sí, todavía no vamos a ver, presenta ya bien, güey. Ya, pues, bueno, en forma, güey. Esto es para ustedes, en vivo y directo desde la taberna del gamer. Chachachanga. Con el audio que están de fondo, toda pinche música que no me gusta, el electrónico que hace, pero, pues, bueno, pinches DJ de, de pacotilla. Pero vamos a iniciar entonces, esto que es, la taberna del gamer. Iniciamos. Pues, bueno, ya estamos aquí botaneando, tomando, poniéndonos ebrio, disfrutando ya un nuevo año. Nuevo año en la taberna. Este, ¿cómo tú la pasaste el 24 y el 31? Bien ebrio o mal ebrio. Hasta, ¿cómo dicen? Hasta las manitas, güey. Con la familia, ya saben, unas cuantas nenas. Así de gacho. Sí, así de gacho. Sí, digo, para aprovechar, había que portarnos bien al final de año, güey, porque a principios de año, nuestro propósito es portarnos bien. Es el propósito, no lo vamos a hacer, güey, pero. Pero ya todo, lo mal que puedas cortarte del 24 y el 31, lo que me estás dando, ¿entendió? Exactamente, no cuenta, como ya son las últimas semanas del año, ya no cuenta, güey. Ah, eso está chingioso, muy bien, para aplicarlo, para aplicarlo de aquí a lo que termina el año, ¿no? Exactamente. Ah, güey, así ya no cuenta, pues, al final de último. No cuenta, güey. Pues, mira, está bien, está bien. Yo, este, feliz y contento, porque, pues, estamos en un año mundialista. Estamos... Año de la Copa del Mundo, señores. Así es. La verdad es que no soy muy fan del fútbol, pero el mundial, la neta, sí me apasiona. O sea, el verla como... Sí te da esperanza que México pueda hacer algo moral, por primera vez en su vida, güey. Uh, le voy a ser honesto. Siempre que empiezo un mundial y los veo, siempre pienso lo peor de ellos, que me la van a cagar, van a hacer ridículo, pero cuando veo que se ponen al tú por tú como potencias, este, como Brasil, como Francia, como Alemania, Argentina y otros, como que sí mis expectativas suben así, de, no mames, debían de jugar así siempre. Y al final de cuentas, ya siempre en octavos de final, Dios, ya... Sí, está la maldición México que no puede pasar nada más de ahí. México y sus octavos del lugar. Sí, sí, lo peor que siempre ha estado así como arriba, güey, siempre anota gol y eso va arriba en el marcador y le terminan dando la vuelta, güey. Holanda, fue Alemania, Estados Unidos... Argentina, güey, no, no. No, pero lo que más me cabrano, porque ya van dos veces que se la aplica es Holanda, güey. No, Argentina, güey. Argentina se la aplicó dos veces. No, fue Holanda. Fue Argentina dos veces. Apenas fue en el Brasil y Holanda, cuando el que no era penal, sí fue penal, que no era penal. Y luego creo que fue en el de Francia, si no más me equivoco. En el de Francia fue Alemania. ¿Fue Alemania? Sí. Lo tuvo uno antes. El antes fue contra del 94, Estados Unidos, creo que fue Bulgaria. Bulgaria. Exacto. Pues son carnales, Holanda y Bulgaria, sí. Holandeses y búlgaros, ¿no? Búlgaros, Holanda. O sea, es lo mismo. Saludo porque no era penal, güey, saludo. Saludo porque los dos putos, tanto el... ¿Cómo se llamaba? Spike Cup del 94. Creo que sí se llamaba Spike Cup. Nadie te ni me acuerdo. Creo que sí. Son esos números que odias, güey, que no se terminan. Para el resto de tu vida, güey. Spike Cup y él este vampiro, vampiro, era el peloncito, ¿no? Ah, sí, sí. De Holanda. Se pidaba así vampiro o algo así. No, este... ¿Argent Robert? El del penal. El del penal. Argent Robert. Robert, ¿no? Ah, sí. Ok. A ver. Pero por eso ya, güey, ya no calificó a Holanda, güey. Así que yo me entero. Es como el karma por hacerle esas cosas a México, güey. Lo que más me dolió deja de Holanda. Digo, bueno, de Holanda, pues qué bueno. Pero me lo decías por putos. Actores culeros. Pero Italia, güey. Italia. Que era un protagonista. Es como ir al mundial. No sé. Bueno. Ya la cagué, ¿no? Porque hablé del mundial. No. Es como ir a ver una película de Rocky y no esté Silvester Stallone ahí. Exactamente. Es que pedo, ¿no? O no esté Poli, ¿no? Que era el... El Apollo Creed, güey. No, Poli era el cuñado de Rocky. Ah, ya, sí, sí, sí. El que se gastó a todos sus baros, güey. Todos, ándale, ese güey, así como que dices, no mames, tiene que estar allá huevo, ¿no? Entonces, sí, qué feo que no esté... Este... Italia, ¿no? Pero... Y poquito de... Se quedaba también fuera Argentina, güey. Argentina. Yo sí quería que... El que también se fue, también nos sorprendió porque estaba muy... Según estaba muy cabrón, Chile. Chile, güey. Bueno, los periódicos chilenos, güey, y eso, este... Lo llegué a ver por internet. Ajá. Le echaban la culpa a México, güey. ¿De qué? ¿De qué no fue Chile? De que por... De que por... Maquillar el 7 a 0, güey, pues... Maquillaron todo lo mal que jugaba su selección, güey. Y se creían las... Ay, un poco. Verge. Que por ese 7 a 0, como que se subieron un buen, güey. Y yo me quedé, pues... Güey, pues ellos los metieron, güey. Pues México no... Es que también... Y las manitas metió. Yo pensé que... En esa... En esa copa... La final fue contra Argentina. Si no me mal recuerdo. O... En la... Copa América, sí. Sí, ¿no? Cuando peorían a México. Sí sentí... Sí me di cuenta que Chile andaba medio pendejón. Porque se fueron a tiempos extras. Y provocando. O sea, ellos querían el empate. O sea, luego se veía que ya no tenían... Sí, sí, sí. Un nivel a competir contra Argentina, ¿no? Y dices, no mames. ¿Con qué contra quién te estás enfrentando, no? Y que no era el mejor Argentina. Para nada. Y hasta la fecha no ha sido una... Es a lo que iban, ¿no? Que dices, no mames. Es Argentina, güey. O sea, si hubiera estado México. Yo creo que hubiera dado más batalla. Un México reciente. No el de la Copa América. Yo no quiero culpar a los jugadores. Yo quiero culpar, como todo mundo. Al pinche técnico casi. Sí, la neta de este... Osorio, la neta... No tiene nivel para ser técnico de una selección. Quizá que en un equipo la pueda armar, güey. Por la forma en la que trabaja, güey. Porque tiene los jugadores toda la semana, güey. Sí, sí, sí. Pero como técnico de selección no puedes jugar así. No, la verdad es que sí está... Quiere... Como que hace una revolución. Desgraciadamente, o evolucionar en el fútbol. Pero desgraciadamente, al más pendejo que se encontró fue la selección mexicana. Sí, gracias. Y estos güeyes los siguieron en el juego. Y hasta la fecha, güey. Ya rabió madre. Todos esperábamos todavía que a lo mejor, o tenemos la esperanza, que yo lo dudo la verdad, porque dicen que ya nos llevó al mundial y que justo unos días antes del mundial lo van a votar para meter uno chido. No, no creo, no. Si no lo votaron ahorita y ya no, güey. Eso se dice, ¿no? Bueno, eso he visto que comentan algunos comentaristas que hay ese rumor, pero yo la verdad lo dudo mucho, está muy cabrón el pedo. Sí, estaría muy cabrón porque, bueno, pues ya cómo preparas al equipo con el nuevo técnico. Sí, la verdad es que sí está cabrón esa parte, pero, pues ya, o sea, ya de los males el menor. Yo lo único que espero es de que... No, güey, yo cuando vi el grupo que le tocó a México, pero el mundial no mames, dije, no, güey, no, no, no. El primero de ellos es el que le dio una puncisa en la confederación. Sí, güey. Y jugando así, cascareando, güey, la neta, no estaban ni jugando chido, güey. No, güey, ya ni me lo recuerdas, Alemania, que también es mi favorito al cien por ciento. Sí, Alemania es de los que va para repetir campeonato, güey. Este... ¿Quién está el otro en el grupo? Es otro europeo. Este... También cabrón. ¿Croacia o no? Creo que sí, déjame... Tendremos que checar eso. Hay que checarlo y este... pero sí es un equipo, un grupo muy difícil, ¿no? De los más complejitos del mundial sigue. Sí, sí. En esta parte sí está chida y, bueno, pues es un mundial que la verdad sí esperamos, que sí deseamos que ya se acerque, que ya esté en puerta, porque la verdad es que es interesante, siempre nos para las actividades en México. La verdad es que, hay que ser honestos, somos unos viles pránganos, que preferimos dejar de trabajar para ver un partido de fútbol y más el mundial, ¿no? Y la verdad es que yo soy honesto, les confieso, no me gusta el fútbol. No me gusta para nada el fútbol. En particular el mexicano, aunque me invites a ver un partido de Barcelona, de Real Madrid, me aburren, güey. O sea, yo lo único que cuando sí me apasiono, o sea, honestamente, es que en el mundial es cuando... Ya, es que es el evento, ¿verdad? Sí. Todo lo que vuelve al mundial, la neta sí está... Sí, todo, 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 todo. Ajá. Y sí te digo que, bueno, pues, la neta, yo cuando ya vi los grupos, aquí ya tenemos el de México. México, bueno, es Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. México, Corea, Alemania y Suecia. A Suecia sí le hemos ganado, güey. Es un equipillo... También a Corea del Sur, güey. Ya es que me acuerdo que fue donde sacó la... Francia. Exactamente, güey. Francia, sí. Ese mundial también estuvo chido, güey. Estuvo chingón, la verdad es que sí. Pero también me acuerdo del tercer partido que fue justamente contra Holanda, güey. Que ya en los últimos... Segundos. El matador, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que para mí es una de las selecciones de menos competitividad que ha tenido México. Yo siento que tenía mucha calidad esa selección. ¿Llegaste a ver la del 98 y 94? El 98, pues, fue esa. La de Francia. Ah, perdón. Entonces sí, de pendejo yo. Entonces, ¿cuál fue la del 2002? El 2002 fue donde estaba, por ejemplo, Torrado. Ya estaba Rafa Marquez. ¿Dónde fue esa? En Corea, Japón. Corea, Japón. Ah, entonces fue esa. Sí, ya la estoy confundiendo. ¿Y la historia de Japón era mediana? Sí, para mí fue la menos competitiva, la del 2002. Te he dicho, la del 94, para mí fue una de las más cabrones. Estaba el emperador. Ajá. Estaba, este... Y que de hecho, en el 2002 iba a ir el emperador también, güey. Pero fue cuando se fregó en el entrenamiento y ya no. Así es. Ya no pudo asistir. No, la verdad es que fue una de las mejores. Conocí varios jugadores muy buenos ahí. Alberto García Áspera, Ramón Rodríguez, el Cabrito que era... Cabrito Arellano que era... Cabrito Arellano que era... ¡Chingón, güey! ¡Chingón! ¡Chingón el cabrito! Es lástima que después de su lesión... Sí, se fue para abajo. Se vino abajo, ¿no? Este... Otro que también me hubiera gustado ver en un mundial, creo que no le tocó, creo. Ahorita me... Me corregirás tú. Muy bueno. No es mexicano. No es mexicano, no es mexicano. Jugaba en el Olympiacos. De Grecia. ¿Tú dices? Sí. No le tocó mundial, creo. ¡Qué mal pedo! Porque... De por sí había pedos de que... Llegaba a la selección, que no llegaba... Que... Bueno, no es nada más para llevarla a la selección, güey. Y luego tuvo una Copa América bien chingona, güey. Y de ahí... Se perdió, güey. A mí nada más... Dime a un mexicano que le dio a una putiza. ¡Uno! Solamente un jugador que le dio a una putiza a toda la defensa... De uno de los equipos más cabrones del mundo. Si no es que el más... A Brasil. Sí. Y con sus estrellas. O sea, no fue un Brasil... Un Brasil... Un Brasil actual. Sí, sí, sí. Era el Brasil cabrón. Donde estaba este... Toya Dunga. Estaba... Ronaldinho. Ronaldinho. Unos jugadores que decías... Ah, no mames. Qué pedo con este Brasil. Y ese güey se los bailó, güey. Sí. La neta, sí. Agradezco haber visto a este güey. Dime a una putiza a Brasil. Porque... Siempre que veíamos a México contra Brasil. Siempre, siempre... Nos ganaba, ¿no? 4-1. 3-1. Bueno, güey. En finales... Siempre he tenido suerte en México. Contra Brasil. De un tiempo para... De un... Pero estamos hablando de una época... No sé. Pero es que México también casi nunca llegaba a finales antes, güey. Pero aún así en partidos amistosos, en partidos de... De clasificación y cosas... Amistosos. Sí, eso sí. Nos han partido la madre. De hecho, en el mundial pasado no perdió México por golista por Ochoa, güey. La neta es que fue... La neta es que fue... Yo creo que el mejor partido de Ochoa en toda su... Mucha carrera, güey. La neta, sí. Fue contra Brasil, güey. Pero es que digo, o sea... México, sí. La neta, sí. Le ha tocado unas putizas contra Brasil. Sí, sí. La neta, sí. Y este... Y a partir... Creo que a partir de esa... O sea, también me corregirás tú. A partir de que... Nelly Castillo le puso una rebeldida bailada a Brasil en ese... Creo que fue a Copa América. Ajá. En Federaciones o algo así. Sí, fue a América. De ahí como que México dijo... ¡Ay, güey! Sí podemos darle sin su madre! Y ya después salió como que Giovanni dos Santos también pudo... Y demás güeyes, ¿no? Pero como que a partir de ese entonces... De ese momento... Este... México ya se le pone al... ¿Cómo es esto? Ya no le ponemos al pedo a Brasil. Cosa que no se daba antes. Es que ese... Era lo chido, güey. O sea... Con los técnicos anteriores... Te le ponías al tú por top, güey. Que es selección, güey. Así es. Sobre todo a las selecciones fuertes, güey. Como que los jugadores decían... Güey, me tengo que lucir, güey. Porque es de las pocas posibilidades que van a tener de enfrentar estos güeyes. Exactamente. Este top de jugadores. Este... Pero el pedo es que... Ya lo vimos, güey. Contra Alemania en el... La confederación es anterior. No se le pudieron ni siquiera poner así al tiro, güey. No, no, no. Lo perdido es que... Pasaron uno que Chile. O sea... Este... Nos vendieron cortinas de humo. Porque veías a... A jugar a México con equipos... Del mismo pre. No vamos a decir que más bajos. O digamos, no sé. Estados Unidos. Con Osorio. Y veíamos que le ganábamos. Ay, cabrón. Son más chingones, ¿no? Ya hay. Porque Estados Unidos siempre se nos ponía el pedo. Y ahora sí les ganamos con facilidad. Que también era el peor de Estados Unidos de... Un buen rato. Para allá iba. Entonces, Diego. Te enfrentabas contra Colombia. Y también le ganabas. Y decías... Ay, güey. Le ganamos a Colombia. Que también es... Digo, no es uno de los chingones. Pero si es un equipo cabrón, ¿no? Tiene nivel. Te enfrentaste con un equipo europeo. Ahorita no me acuerdo el... Tampoco no fue el mundial. Este... Que les ganamos. Creo que Sinamarca. Que también no... Te ha tenido rato que... No es protagonista. Y también era una de las potencias en el fútbol. Y también, no creo que empatamos. O le ganamos 2-1. Y dices... Ay, güey. No mames. México está bien cabrón. Llegas. Pues llega la racha de... De... Que llevaba como... Quince partidos invictos, güey. Pero para acabar partidos este... Amistosos, ¿no? Y también oficiales. O sea, porque la de la eliminatoria del mundial, güey. Ah, no, no, pero... O sea... Pero... Pero la llevabas invictos. O sea, el pedo es que no habías perdido con este, güey. Hasta el partido contra Chile no habías perdido, güey. Exactamente. Exactamente. Y todos de que... No, pues México sí se la puede poner a tiro. Y llevamos una racha ganadora. Y no sé yo tanta madre. Llegamos contra Chile, güey. Y nos hizo ver nuestra realidad, güey. Un equipo que tampoco es tan cabrón, güey. Pero yo qué te puedo decir ahí, güey. Yo cuando vi ese partido, aparte de la disputa, estuve analizando a los jugadores. Y te das cuenta ya en las últimas cuatro o tres jugadas finales. Los últimos tres goles. Que ya los jugadores mexicanos así como que... Ya vienes a la verga, ya. O sea... Pero entonces, güey. ¿Dónde queda todo esto que era la generación dorada, güey? Porque así no las han vendido, güey. Que son la mejor generación porque hay más jugadores en Europa, güey. No, para mí no. Para mí no. Ah, no. Para mí tampoco, güey. Para mí la selección jugaba mejor cuando tenía más jugadores en México, güey. Así es. Y es que la verdad, nos estamos quedando... Y eso también es una realidad. Nos estamos quedando sin jugadores que sean... Vaya... Referentes. Sí. Que surjan de aquí de la selección. Ya no tenemos delanteros, pues. O sea, un chicharito, no, ya no es. O sea, no sé por qué está ahí, güey, de pura cagada. No sé si has visto la película del chavo. ¿Cómo se llama? El Chample. El Chample. Que nada más se para en la pinche portería donde le pegue el balón, güey. Va para adentro, ¿no? Va para adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí el más cabrón... Para mí era el más cabrón, pero se volvió un... Un pinche Adonis, Carlos Vela. Ah, sí. Yo sentía que tenía un nivel, güey, pero ya juega así como que... Ah, no me toque. O sea, soy cabrón, soy fresa, soy este... Soy un rey, güey. O sea, si quieren que juegue, paguen una lana, ¿no? Pues a la verga, puto, ¿sí, no? Entonces ya ha bajado también su nivel, güey. Pues ya el peor error que cometió, por ejemplo, Vela, fue ese de España, güey. Exactamente. O sea, quizá se hubiera mantenido en la Real Sociedad o en cualquier equipo europeo, güey, iba a tener muchísima más competencia que en la MLS. Ah, no, sí. Sí. Al menos, de aquí a marzo, güey, que son como... Bueno, tres meses, güey. Tres meses. Va a estar parado, güey. Sí. No va a tener actividad y previo a un mundial, güey. O sea, no. Pero, pues... No sé si va a ir Carlos Vela, o Zoyo, la meta. Yo, bueno. Yo creo que sí va a ir, güey. Sí va a ir, porque pinche Zoya le tiene mucha fe a ese cabrón. Y tiene calidad del güey, o sea, juega bien. Sí. El pedo, como dices, es... Pero... El rey, güey. A lo mejor yo, me estoy haciendo mis chaquetas mentales, lo comparo como Cuauhtémoc Blanco. Pero Cuauhtémoc Blanco, cuando... Pero si le echaba... Cuando estaba en la selección, si le echaba, güey. Cuando se paraba en la selección, decía, aquí voy a dar todo por nada. Y este güey se para en la selección y dice, voy a jugar a mi nivel, entre comillas. Eh... Y lo que pase, ¿no? Y nos damos cuenta que no, güey. Que cuando se está jugando en la selección, este... Baja sus niveles, ¿no? Es aquel güey que creemos que es gambetero, que da cañonazos a la portería. Eh... Que da buenos centros, ¿no? Que sí le hemos visto, también hay que ser realistas, sí le hemos visto dos que tres. Que a lo mejor... A lo mejor en ese momento dicen, no, mames. Me está en el pinche centro que te mandé y la cagas, chicharitos. Pinche centro que te mandé y la cagas, este... Cualquier otro pinche de ventero que le pongas. Que decía de decir, no me pones a la verga, ¿no? Cosa que a lo mejor que octemos, eh... Le pegaba en el orgullo y decía... Este... Ah, están rependejos estos güeyes. Pues para la próxima hora les meto el gol yo, ¿no? Hago la jugada yo solo. Y eso es lo que le falta a la selección. Y ese es el tipo de jugadores que me dices que le faltan a la selección, güey. Que se echen al equipo al hombro, porque sí tendrás muchos jugadores que juegan en Europa, güey. Pero ya viste que cuando se enfrentan a la selección en realidad están chicos, güey. Así es, sí. Y el pedo que tenía la generación del Cuau, del Matador, este... Quien me diga, güey, de anteriores, güey, era que llegaban a encontrar una selección grande, güey. Se sentaban... Y... Se ponían... Es que es a lo que... Exactamente. Ahorita se sientan, pero en aquella época veías al... Hasta el mismo Luis García, digo, no es que sea de mi agrado, ¿no? Pero el mismo Luis García, el Zague, este... Cuauhtémoc... Hasta el mismo Matador, que mencionamos hace rato. Que la verdad no era un jugador que tenía técnica, no era un jugador que tenía algo de astuce en la delantera, porque hasta podríamos mencionar otros dos jugadores muy buenos, Ricardo... No, este... El Grandote de Sierra Azul, ¿cómo le decían? De... Hermosillo. Hermosillo, y el otro güey, el Lobo Solitario, el Borghetti, eran mucho mejores delanteros que este cabrón, pero este güey... También, o sea, tenía el que se encontraba en el lugar apropiado, por ejemplo. Pero tenía como que más ganas de pelear las bolas, tenía más ganas de... Luchaba, güey, aunque estuvieran dos metros más altos que él, este... Ese güey no se doblaba, o sea, ahí es donde recordamos el gol que hizo Holanda, ¿no? En el último minuto, o sea, no se dobló y no se dobló, güey. Porque... Digo, esta es la mentalidad que vas a un mundial, digo... Y no más a un mundial, sino a una selección, ¿no? Porque supone que van los que... Son los más chingones, y los que le van a poner corazón al equipo, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, en selecciones... Bueno, no sé si... Como no te veas tanto el fútbol, por ejemplo, no hayas visto a Islandia, güey. No. Es una selección pequeña, güey, pero en la Copa de Europa, güey... Fue la sorpresa, porque todos sus jugadores se mataban, güey. O sea, decían, güey, o sea... Somos la selección más pequeña, quizá, güey, de... De todas, güey. Pero, pues, lo que nos falta de fútbol, lo echamos de corazón, güey. Ah, exactamente, es lo que... Por momentos de pasado a México, en aquellas épocas, ¿no? Por momentos de pasado a México, no tenemos nivel, pero tenemos corazón. Y ahorita es, tenemos nivel, pero nos falta corazón, ¿no? Pero es que también nivel de qué, güey. O sea... Dicen que tenemos muchos jugadores en Europa, güey. Pero dime uno que sea titular, güey. No, la verdad es que no. Que esté en algún equipo importante, al menos, güey. Ya está, si me preguntas a mí, me dijeras, este... ¿Cómo ves a Memo Cho en la portería? No, mames, ponme a... Ponme al pendejo del conejo, del conejo, este... El conejo Pérez, güey. El conejo Pérez, que es más chingón que Choa, güey. A mí, la verdad, Choa, me remputa que sea en la portería. Pero también te volteas a ver y dices, ¿qué porteros chingones tengo? Ya no hay, güey. O sea, hay güeyes que tienen sus pequeños piquitos de fama y se desaparecen de la faz de la tierra. Es el único güey que se ha mantenido, entre comillas lo digo, pero constante, ¿no? Pues sí, güey. O sea, que también no le ha ayudado el tipo de equipos en el que está, güey. Porque... Aparte. También, bueno, siento que si estuviera en equipos de un poquito más nombre, güey, podría subir también su nivel. Obviamente hay muchas cosas que le fallan. Y ya su edad, güey, que ya de unos 30, 32 años, güey, ya no es muy chavito. No, para nada. Pues sí dices, güey, eso ya lo tenías que haber mejorado desde antes, güey. Es que... Bueno, es que también por Choa, no creo que le vante nada. O sea, si tú no... Si hablamos así honestamente, siento que Choa no va a despegar, chico. Ah, no, o sea, ya Choa pasó su tiempo en donde podría haber despegado, güey. Pero el pedo es que... ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, se hubiera quedado en un equipo donde fuera titular siempre, güey? Porque se fue a hacer Banca Europa, güey. ¿Pero crees que hubiera mejorado? Yo os digo que sí, güey. Y a mí no. Si hubiera quedado, por ejemplo, en el América, digo... Todos saben que no soy fan de América, pero si hubiera quedado en América con el peso y la responsabilidad que tenía en América, güey. A ver, ahorita va. Pero ahorita va. Mejoraba o mejoraba. Es que esa es la pregunta. Esto lo mismo le pasó a Chicharito, a Vela, y me faltan otros güeyes por ahí. Te podría mencionar a Almaza, te podría mencionar a otro pendejo que se fue para allá antes de estos güeyes, que no lograron sobresalir. La misma situación, ¿no? Hasta inclusive te podría mencionar a Guardado, que creo que fue uno de los que tuvo más minutos en partido que todos estos güeyes, ¿no? Pero, ¿tú sentiste que Vela, Chicharito y todos los demás, estando en Europa, elevaron su nivel de a como salieron de aquí? Es que, bueno, por ejemplo, Vela, Giovanni y ellos se fueron desde chavitos. ¿Pero lo aumentaron? La pregunta es... ¿Sí lo aumentaron? ¿Sí lo aprovecharon? En Europa sí, güey. Pero... Porque, ve, Giovanni, güey, desde que se vino a la MLS, se ha perdido, güey. No, pero este güey, porque lo quiso. O sea, sí, pero desde que vino a la MLS, se ha perdido. Y no te menciono a él, porque, ahí te va la comparativa, él y su carnal, los dos estuvieron en Barcelona. Su carnal en las fuerzas básicas, estaba ahí en las reservas, ¿no? Y... 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 Y su hermano no, güey. O sea, su hermano tiene garra, tiene pelea. Creo que tiene más... Es uno de los jugadores más... Chafones que tiene ahorita la selección mexicana. Pero que más, güey. Pero que más corazón le mete, güey. O sea, pinche chaparuto, se le cola a un güey de dos metros, aunque lo arrasa tres metros de la cancha, porque lo hemos visto. Pero el güey no se le suelta. O sea, es la diferencia entre uno que sí es un chingón, pero no quiere seguir superándose a un güey que no tiene la capacidad. Pero se aferra, ¿no? Entonces... Pero es lo que te digo, o sea, quizás no tener ese nivel para irse a un... Bueno, para estar en un grande de los de Europa, güey. Pero al menos tener juego continuo, pues sí te hace la diferencia, güey. Ah, no, sí. Pero también depende de cada jugador que lo quiera aprovechar. Y estos güeyes... Esa es lo que iba. Estos güeyes no lo aprovecharon. O sea, no más fueron por el varo. Hay que ser honestos. Esos güeyes se fueron a Europa para hacer varo. Y vinieron a Estados Unidos para hacer más varo, güey. Exactamente. O sea, la finalidad de ellos es... Quiero hacer varo, me vale gorro si me consideran o no. Y esa es la mentalidad mediocre. Es que tiene el pedo desde México, güey. Es que tiene el pedo desde México, güey. Que, como tú dices, tienes estos jugadores que vienen ya simplemente a ganar dinero, pero los sigues teniendo como titulares de tu selección, güey. Es que es el pedo. O sea, es a lo que voy. Son jugadores mediocres porque nada más van por el varo y esa es la mentalidad del mexicano. Yo me voy por tener dinero. Me vale verga si soy el Máster 1 o no. Yo quiero tener dinero. Y hay jugadores que como le pasó... Vamos a hablar de este Messi de Argentina. O sea, con Argentina Messi se desaparece. O es el único que sobresale de Argentina o destaca en Argentina. Pero no como un gran jugador como cuando lo ves jugando en el Barcelona. Dices, ay güey, Messi en Barcelona es una chingonería, ¿no? Mejor del mundo. Y se luce en Barcelona. O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, porque en Argentina no es lo que él quisiera y en Barcelona sí. Es que yo siento que también aquí el pedo está de la presión que debe sentir Messi. Digo, es un jugador que está acostumbrado a la presión, güey. Pero cuando apareció en Barcelona, siendo sincero, nadie esperaba mucho. Digo, era un chavito, güey. O sea, fue creciendo y todos fueron sorprendiéndose de lo que podía ser, güey. Así es. Al llegar a la selección, güey, ya todos lo estaban comparando con Maradona, güey. Pero yo creo que eso, ajá. Y bueno, aparte de que tienes, a pesar de que Argentina tiene grandes jugadores, güey. No es el mejor Argentina que has visto, güey. A comparación de Barcelona. Sí. Que tiene grandes jugadores y es un equipo súper poderoso, güey. Ah, no, sí. Es uno de los más poderosos del planeta, ¿no? Pero es a lo que voy, o sea... No logra impulsar a su Argentina siendo el jugador más cabrón del planeta. O sea, eso también lo tienes que mentalizar, ¿no? Pero... Y no le importa a él, y él lo ha dicho, a mí no me importa ser el más chingón. Yo quiero tener una Copa Mundial con mi selección. Y ese es su peor fracaso, güey. Eso sí pega. Venga, eso es... Vamos a... Te volvemos a esto, güey. Desde... Que ya tienes la presión, güey. De que siendo el mejor del mundo, y teniendo a otro de los mejores jugadores del mundo, como Maradona, güey. Que lo ganó todo Maradona. A donde se paró, ganó todo, güey. Sí, sí, sí. Y tienes la presión de que, según eres el machismo del mundo, y no has ganado una Copa del Mundo con tu selección, de que no juegas bien con tu selección, güey. O sea, entonces, es cuando dices, güey... Quizá las expectativas que tiene en Barcelona y las que tiene en Argentina son diferentes, güey. Sí. Aparte de que en Argentina... Bueno, en Barcelona tiene un equipo, güey. Sí. Un equipo que juega para él, güey. Pero es quizá lo que vamos... Y en Argentina, él juega para el equipo, güey. Es la diferencia, güey. Pero es que ese es el punto. O sea, los jugadores mexicanos, que era nuestro tema, ¿por qué no hacen esa misma temática que Messi, no? Si yo me voy a Europa es porque quiero jugar, porque quiero que esos güeyes me enseñen y me hagan mejor, ¿no? ¿Qué hacen esos güeyes? No, güey. Yo me voy allá por el barro. O sea, a mí no me importa si me enseñan o no me enseñan. A mí páguenme. Quiero una bebida de confort. Quiero lujos. Me vale madre si nomás estoy aquí dos años. Mientras estoy dos años, como... Ahora sí. Perdón. No quiero insultar a nuestros paisas, como los que se van al sueño este... Gabacho. Al sueño americano, el gabacho. Que van allá, se amarran la tripa, tragan puros frijolitos durante cinco años, pero qué tal su pinche pachucha de dinero cuando regresan a México. Sabes, hasta los con trocas y cosas así. Pero es que también, güey. O sea, poniendo el ejemplo que tú dices, güey. Se van a Estados Unidos y trabajan un chingo, como nunca han trabajado en toda su vida, güey. Y como dices, no gastan, no salen a fiestas ni nada, güey. Llegan, regresan a México con el buen de dinero, güey. Qué pasaría si trabajaran aquí en México, de la misma manera que la hacen en Estados Unidos. Obviamente, las ganancias serían así. Es que... En México es lo mismo, güey. Creen que por irse a Europa, güey. Exactamente. Esa es mi analogía. Pero cuando están en México, güey, que deben de demostrar lo cabrones que son, pues es cuando como que sienten medio cómodos. Voy a la selección, doy uno o dos buenos partidos y listo, güey. Te la pongo simple. Un jugador... Mi pregunta iba para allá. Un jugador que he visto que lo hizo así, que nació así, y que ahorita ya está en Europa, y que sigue todavía como que sobresaliendo, es Tecatito Corona, Jesús Corona, ¿no? Para mí, creo que es uno de los mejores gambeteros que tenemos ahorita. Y creo que él estaba aquí jugando, creo que en el Atlas, en un equipo de por allá del norte, y se estaba dando en la madre. Y cuando iba a la selección, se lucía el güey. Y pues así sí daba sus pinceladas ahí. Y no se fue hasta, yo creo que lo meritó, lo pensó, y se fue en un momento exacto a Europa. Yo ya tampoco no es un chavito, pero creo que se ha mantenido estable, ¿no? Hasta cuando pie... Y por ejemplo, a este... Le duele su selección. Y hablando de jugadores, güey, que no necesitaron eso a Europa para ser figura de... Tienes Oribe Eperanca, güey. Otro, muy bien. Un jugador que es un muy buen jugador, quizá explotó ya muy tarde en su carrera también, güey. Sí. Sí. Pero es un jugador que al día de hoy le puede competir al Chicharito, le puede competir al Jiménez en la posición, güey. Que no es titular, güey, porque no esté de Europa. Gracias. Pero la verdad tiene más calidad que Chicharito, güey. La verdad es que sí, es volumen solo lo mismo, ¿no? Es un güey que... Y que se echa en México totalmente. Sí, se hizo en México y que pelea. O sea, ese güey también es otro güey que hablamos de un mexicano con corazón. Que cuando está con la selección, sí ves que le echa las ganas, ¿no? Y que se frustra cuando no le salen las cosas. Cosa que no sucede con muchos que están ahí. Y eso sí, qué bueno que mencionase este güey, porque la neta me late un chingo. El cómo juega el hermoso Peralta. El hermoso. Ya no sé si es hermoso, el cuchillo, sepa la chingada, que no pueda como quiere. Pero la neta es que sí es un buen jugador. Y es de los que espero ver en el mundial. En serio, o sea, el único pecado de Oribe Peralta para no ser titular en la selección es que no juega en Europa, güey. Y el pedo que también vivimos en un país muy machista, güey. Que creen que si juegan en el extranjero ya juegan mejor que los nacionales, güey. O de los que juegan aquí en la liga, güey. La verdad es que sí, la verdad es que qué feo que tengamos esa mentalidad. Y qué feo que tengamos que depender de esos pendejos, ¿no? Sí, lo peor, güey. O sea, ganan al menos de titulares en sus equipos, va, güey. Bueno, juegan en Europa, es titular en su equipo. Son banca o reserva, güey. O sea, y aún así son titulares en una selección. Güey, pues no va, güey. Sí. Qué podemos hacer con esos pendejos. Saludos, güey. Saludos, güey. Un pendejo. Y qué no. Mmm. Ya para irnos, ¿no? Algún jugador que tengas así, este... Expectativas, güey. Ya hablamos de videojuegos, güey. Qué te amo, güey. FIFA, güey. FIFA, chiste. No fue FIFA, ¿no? Pero bueno. Un jugador que digas, este güey sí, que esperas en el mundial. ¿Mexicano o...? Mexicano, mexicano, ¿no? Pues ahorita vamos a... Un mexicano que tenga ganas de vender mundial, güey. Y que digas... Yo creo que sí va a dar. Puta, no me la pones difícil, eh. Pues eso es el chiste. Yo creo que Peralta, güey. Espero que... Peralta. Está en el peor equipo de México, güey, pero... Pero, pues sí. Siento que es un jugador que... Como dices, le mete corazones de dicha ganas. Y, pues, le ha dado más a México que lo que le han dado los otros países, eh. Ya que te digo. La verdad es que sí. Es... Es... Como que un paréntesis de la selección. Es decir, güey, no la vayas a cagar, pinche suyo. Pero así como es este viejito, igual ni la caga. Yo, la verdad, te voy a ser honesto. El que sí le tengo fe y que... Quiero que haga cosas muy buenas. Y ya lo acabamos de mencionar. Va a ser este... Corona. Tecatito. O sea, apuesto por él. Y hay por ahí otro que no mencionamos. Que también está siendo muy famoso. Y más últimamente con la selección. Por meter los goles que mete tanto en su equipo. Como... Los pocos goles que ha metido en la selección. Del... Este... Chucky Lozano. ¿Cómo lo ves? Ese yo siento que... Si se mantiene, güey. Va a ser un buen jugador. Está chavo. La verdad es que está chavo. Es un chavo, pero... Que tiene... Las condiciones, güey. Y aparte sí le echa ganas, güey. Cosa que, como decimos... Los demás güeyes no. Muy poquitos... Güeyes lo hacen, güey. Sí. La neta es que se ha sacado la cara por su equipo. Y ahorita... Este... En Europa le está rompiendo también, güey. Por eso le digo, es el que está sacando la cara por su equipo. Porque cuando los demás güeyes no pueden meter el gol. Este güey quién sabe cómo lo hace. Hasta ve bolea. Pero las mete, ¿no? Entonces sí. La verdad es que sí nos sorprende... El Chucky Lozano. Y esperemos que también haga... Ojalá le den chance de hacer un buen papel en el mundial. Todo depende de nuestro gran técnico, güey. Lo que sí nos siento que nos hace falta son mediocampistas, güey. Yo siento que nos hace falta un buen técnico, güey. Jajaja. Jajaja. No, ya. Mataste el podcast del día de hoy. Vamos a despedirnos. Y vamos a hacer... ¿Qué te parece si... Si te... Vale, vale. Bien. 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 Con los equipos que están ahorita en el mundial. Tratar de... De hacer una... Simulación. En el... Torneillo... ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pero tú tienes que escoger a la selección mexicana. Y hasta dónde llegas, sí. Igual con la selección mexicana. Vale, vale, vale. Me late. Y vamos a ver qué... Cómo nos va. Me late la idea. Y hablamos ya en un podcast, no sé, ya casi previo al mundial, pero ya por el mes de mayo. Mayo, junio, más o menos. Que es cuando ya va a empezar el mundial y todo este elboroto se va a poner... Se va a poner loco. Entonces, este... Ya hablamos de los resultados. Pero vamos a posponer lo que te parece el torneo por el mes de mayo. Pero antes también de irnos, güey. ¿Quién apuestas para campeón del mundo? De mi corazón hasta Europa, Alemania. Alemania. Estamos de acuerdo en eso, güey. Alemania yo siento que también va para... Yo soy alemán de corazón. Pues por algo le dicen en mi papá el alemán, papá. Es por la madre de Dios. Pero pues en fin, vámonos, vámonos ya. Despídete mi querido Kefren. Vale, pues ya saben. Vénganse aquí a echar unas copas al torneo. No, 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 güey. ¿Por qué los invitan a esos güeyes pinches gorrones, güey? Para que paguen, güey. Que inviten. Ya tenemos una cuenta ya muy grande, güey. Bueno, si van a... Si van a venir a pagar el color que vengan. Tienen que venir a pagar. No, pues ya no me están de pinches gorrones aquí, güey. No, 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 no. Déjenme pasar porque quiero ver al Dracon. No, 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 no. Y ya no más están aquí de... ¿Me invitas un minón? No, pues qué pasó, papá. O sea, a mí quién me lo invitan. El Kefren. Si vienen, nada más que sí traigan para invitarnos unas cuantas botellas, güey. Así es. Y ya con eso los dejamos pasar un rato aquí a la tabla. Así que vean a la Chicuelina. Chicuelas. Vámonos, porque ya es hora del bailongo. Salud, pues ya me despido. Yo soy el Dracon. Que te la pasen un chido en este 2018. Y ahí coméntenos quién va a ser su favorito para el mundial. Ya no se vale mencionar Alemania. Chévere. Vale, yo soy Kefren y pues como dice el buen Dracon. Menciónanos qué jugadores quieren ver brillar y a qué equipo tienen en su quimiela para campeones del mundo. Ah, y también hasta dónde piensa estar México. Mita madre. Pero lo hicimos miedo. Lo hicimos con un entusiasmo que va a llegar. Un pesimismo chido, güey. Pues bueno, ni hablar. Yo me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡GAME OVER! 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 ¡GAME OVER!